No, 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 no. Llegó el momento de la historia de Emilio aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Emilio, tus historias son muy famosas. La realidad es que siempre tienes mucho que compartir con nosotros y esta creo que especialmente en un día como hoy va a ser muy bella. A tototli de Tatluani al olvido. A ver, te escuchamos, mi querido Emilio. Gracias por estar aquí. Gracias, Fer. Pues sí, fíjate que este es un personaje que desafortunadamente la historia de México lo ha olvidado a este personaje y es que hay poca información o pocas referencias de su existencia y de su vida. Ojalá hubiera más para que pudiéramos entender realmente la forma en cómo vivió. Pero lo interesante de todo esto es que sabemos que aquí en la Ciudad de México hay muchas calles o hay monumentos, bueno, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en todo el país hay monumentos, hay calles, hay colonias, hay estaciones del metro con hombres como Moctezuma, como Cuauhtémoc, que de alguna manera les rinden homenaje precisamente a estos tlatuanis, a estos gobernantes del Imperio Mexica que fueron descendientes de los aztecas. Pero precisamente a Totóxtli no hay nada que lo ligue con él, no hay un monumento, no hay calles, no hay ni siquiera una colonia, vaya, ni una estación del metro. Pero es que su papel en la historia de nuestro país, del México antiguo, ha sido relatado, como te digo, de forma muy limitada, tanto en algunas crónicas prehispánicas como en las narraciones de los conquistadores españoles. Desafortunadamente, muchos de estos documentos en donde se hablaba de este personaje desaparecieron. Pero hay una ilustración del nombre de Totóxtli y su posición social en la dinastía Mexica que aparece en la lámina del Códice de Azcatitlán que fue elaborado tras la conquista española, pero pues de allí hay otras cosas que de repente en este trayecto de la historia se van perdiendo. Desafortunadamente, hay un hecho importantísimo y quizás tan indignante que borró su relato, su historia, o que lo pone muy detrás de muchos platuanes. Hay que colocarnos primero que nada en el año de 1325. Estamos hablando del primer asentamiento que hacen los aztecas donde se establece este imperio en el México Tenochtitlán, que es lo que nosotros ahora conocemos como la Ciudad de México. Esta organización política, como eran los aztecas o los mexicas, era una monarquía con una especie de familia dinástica. Es decir, se iba heredando el poder de forma... Se iba heredando el poder de forma que, como iban creciendo las siguientes generaciones, y el tlatuani se lo iba dejando a sus vástagos. Según algunos documentos historiográficos, genealogía de los príncipes mexicanos y el códex de mexicanus, el quinto gobernante, que era lo que nosotros conocíamos como los tlatuani, los en Náhuatl, el quinto gobernante era Moctezuma el Huicamina, que engendró precisamente, que fue papá, de Atotostli. Los reyes mexicas tenían, como era sabido, pues tenían muchos hijos, pero su primero, su primer vástago era o fue Atotostli. Moctezuma Huicamina no tuvo empacho en que iba a criar a su primer hijo, pero también tuvo a otro hijo que se llamaba Ikehuacatzin, y que ocupó el alto rango, que era el Tlacatecatl, que era como esta especie de preparación para hacerlo tlatuani, él era varón también, y entonces estaba listo y preparado para ser, como digamos, como el príncipe que iba a retomar la dinastía. Pero por alguna razón que las fuentes de la época no dejan claro, es que a la muerte de Moctezuma I, en 1469, Ikehuacatzin, y que no es nombrado tlatuani. Según el códice anales de Tlatelol, como era en una batalla, en 1472. Y entonces, la sucesión pone en jaque precisamente al imperio mexica, y es lo que se llama, o lo que un antropólogo alemán, Rudolf van Swetwitz, considera en este estudio que hace, como el verdadero drama real azteca. ¿Por qué? Porque Moctezuma I fue tlatuani, después del fallecimiento de su hermano Escoatl, pero como su hijo Ike no hereda el cargo, pues entonces hay una interrupción de esta sucesión. No le quedaba otra más que heredárselo al hijo mayor, a Totostli. Pero aquí empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque a Totostli no era varón, era mujer. ¡Ah, hijo! Era la primera hija del gobernante. Es decir, Moctezuma, su primer hijo, no fue hijo, sino hija, y obviamente en esta sucesión, el primer hijo tenía que tomar este cargo. Pero como no fue varón y fue mujer, por eso se lo iba a heredar a Ike. Sin embargo, como Ike se muere, entonces no le queda otra más que dárselo a Totostli. El problema real es que imagínate que en ese momento, así como sucede ahora, en este tipo de culturas, en muchas culturas, el acceso de las mujeres al poder era considerado irrespetuoso. Y en un pueblo que era guerrero, en donde prácticamente la mayoría de los habitantes se dedicaban... No, no, pues era una mentada de madre, imagínate. Sí, era impropio tener una princesa o una gobernante mujer para los guerreros. Entonces, ahí es donde empieza este gran conflicto para la herencia y la sucesión del poder. Algunos documentos sí dicen que a Totostli sí fue heredera y sí ejerció el cargo, en donde, por ejemplo, el Códice Ramírez dice que Moctezuma primero gobernó junto a su hija antes de morir, que sí, efectivamente, no se lo hereda completo el cargo, pero lo comparte con Moctezuma y a Totostli de 1440 a 1469. En un documento que se llama Relación de Genealogía, dice que efectivamente a Totostli sí gobierna cuatro años después de que muere Moctezuma y luego se le pierde la historia, se le pierde el rastro. Y Orígenes de los Mexicanos relata que la mujer gobernó con su esposo entre 1470 y 1482 y tuvo que gobernar con su esposo, al que es reconocido como el gobernante, porque ella era mujer. Ahora, ¿quién es este gobernante? O el esposo de Totostli se casa con su primo, que era Tesosomoc, con quien tiene tres hijos, Atzayacatl, Tizoc y Aguizotl. Y Aguizotl. Ahora, lo que dicen otros documentos, haciendo referencia, es que el tema es que cuando ya muere Moctezuma, en este caso, su hijo mayor, Atzayacatl, ya tenía edad para gobernar. Entonces, prácticamente, el poder pasa del abuelo al nieto, sin pasar por la mamá. Eso es lo que algunos códices y algunas cosas también han dicho. El problema es que el papel de Atzayacatl queda omitido en muchas fuentes de la historia prehispánica y que conlleva precisamente a que no exista una relación real, porque muchos de los documentos que se escriben, pues ya se escriben después de la conquista. Y entonces, muchos de estos papeles, escritos, historias, seguimientos, desafortunadamente, no conllevan a que efectivamente puedan determinar dónde queda el papel de Atzayacatl. Una de las cosas que sí se sabe es que finalmente Atzayacatl sí, con sus tres hijos, logra conservar justamente el poder, el poder de su papá de Moctezuma primero. Pero la historia, en el caso, por ejemplo, ya de los nuevos códices, incluso ni la registra, ni siquiera se tiene, por ejemplo, digamos, como una descripción real de cómo era Atotostli para poderla, de alguna manera, reflejarla, aunque sea en una pintura, en alguna forma pictórica, a lo largo de la historia. Sin embargo, bueno, pues mucho se habla de que efectivamente nadie puede saber si ella gobernó o no, incluso hay quienes, algunos detractores de la historia y de este asunto de que escriben algunos nuevos códices, dicen que ni siquiera existió, que ni siquiera hubo una Atotostli en la historia prehispánica, porque no hay documentos históricos. Pues es como las, fíjate, Emilio, es exactamente como las monarquías europeas. Así es. O sea, nos estás contando la historia de Hamlet y el rey Lear. Así. Exacto. Tal cual, es exactamente la misma historia. Así es. Desafortunadamente, Atotostli, la primera gobernante que haya tenido México, ya sea en el prehispánico, colonial o moderno, es un título que desafortunadamente nunca se le concedió. Uy, Emilio, te digo que las mujeres siempre algo nos encuentran que nos andan mandando tres filas para atrás. Imagínate esta mujer gobernar. Estás hablando del Imperio Mexica. Estás hablando de la historia del imperio más poderoso, el Mexica. Están todos los tratoanis. Fíjate, Tezosomoc hizo menos cosas que esta mujer. Sí, exacto, exacto. Sí, sí, Tezosomoc realmente lo hereda o lo... porque ella no podía tomar este cargo y como él era el esposo, el hombre, pues entonces lo asume, ¿no? ¿Y cuántas cosas no sabemos así? Pues es el ejemplo de paternalismo, es esto. nosotros pensábamos que esto era una herencia europea. No, hombre, que nosotros empezamos antes que ellos... Antes de que llegaran los españoles. Imagínate que hubieran llegado a los españoles y se hubieran encontrado con una gobernante en vez de un gobernante. Oye, pues tú dices que no hay imágenes de ella, pero en Internet sale bien guapa, ¿eh? Perdóname. Así la representan. Pues esta sí... Así la representan. Gracias, Emilio. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro.